¡Nombre este equipo, Mauricio Álvarez! ¡Hoy es un gran día para celebrar! ¡Hoy estamos celebrando la primera pandemia después de la pandemia! ¡Hoy es un gran día para celebrar! ¡Hola! Mi nombre es Claudia Alejandra Valver, Shadow Road Master, y miembro del Prestigioso Club de Líderes. ¡Nombre este equipo, Alejandra Valver, Shadow Road Master, y miembro del Prestigioso Club de Líderes! ¡Para mí es un verdadero honor ser la primera pandemia y pertenecer a este prestigioso club! ¡Viva la primera pandemia! ¡Hoy estoy frente a ustedes para hablar de la importancia de nuestro escenario de vida! ¡Today I'm in front of you all to talk about the importance of making our life scenario! ¡El haberlo hecho para mí fue una de las cosas más importantes de mi vida! ¡Having made it for me was one of the best decisions I've ever made in my life! En el 2019, hice mi primer escenario de vida y en ese momento estaba pasando por mucho dolor, tristeza y sufrimiento ya que trabajaba en dos cobalos, uno en el campo y otro en los fines de semana. En el 2019, me propuse que compraría mi primera casa en el 2020, y que yo tenía una madre relajada y feliz. En el 2019, I made my life scenario y prometí que en el 2020, I would be a happy and relaxed mother, plus that I would buy my first home. Ahora, en el 2022, no solo tengo una sola casa, tengo dos casas y las dos con piscina incluida. Ahora, en el 2022, I now only have two beautiful houses with both a swimming pool included. En el 2019, manejaba un automóvil de $193 de 800 dólares. En el 2019, I was driving a 1993-year-old car, the worth of $800. Ahora, en el 2022, manejaba un auto de lugo de $35,000 dólares y una Ford $150 de $53,000 dólares. Ahora, en el 2022, I made a $34,000 luxury camry and a $53,000 Ford 150. En el 2023, compraré un tecla X azul con una fiesta glamour de $140,000 dólares. En el 2022, I will ride a two Tesla X with 20, priced at $140,000. Hoy, doy gracias a Dios, porque ahora, mis hijos y yo vivimos en una vida del sueño. La importancia de escribir tu escenario de vida es vital para su vida. The importance of writing your life scenario is vital for you to make your dreams come true. Hoy sea que te siente vivir en la independencia financiera. Today, I know how it feels to be financially independent. En el 2022, me propongo, más bien en el 2024, me propongo dar $2,000 dólares mensuales a las personas enfermas y desahuciadas de alguna enfermedad. I also know that in 2024, I will be able to donate $2,000 a month to people with terminal illnesses. Desde el 2019, yo no podía ayudar a mis padres, pero hoy, en el 2022, les ayudo y les prometí que les daré dinero el resto de su vida. Mira mi vida. En 2019, I couldn't help my parents financially, but today, in 2022, I could help them and I promised them that I would give them money for the rest of my life and that is what I am doing today. Antes de irme, quiero decirle a nuestro fundador Hangin Park, gracias, gracias por Atomi, porque gracias Atomi, mis hijos y yo salimos de la miseria y ahora somos independientes. Before I leave, I want to say to our founder, Hangin Park, thank you. Yo soy yo, because thanks to this, my children were able to get out of misery. Yes? Yo soy un ejemplo que en Atomi no se necesitan habilidades. I am a living example that in Atomi without skills, you can have success. Simplemente fuera, el atomi lo suelto se hace realidad. Simply drinking, the Atomi your drink comes true. Gracias por su cambio. Gracias por su God is going to help.